Música ¡Vamos, blanca viejo! ¡Vamos, franquito viejo nomás! ¡Vamos, franquito viejo nomás! ¡Vamos, franquito viejo nomás! ¡Vamos! ¡Vamos, franquito! ¡Vamos, franquito viejo! 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 ¡Vamos, Don Beto Viento! ¡Vamos! ¡Vamos, we got to go back! ¡Vamos, moro viejo nomás! 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 ¡Oh, moro viejo nomás! Bueno, fíjate para la foto nada más. ¡Vamos, Plata y Bajo! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!